Hace justamente una semana, el sábado 3 de mayo pasado, se celebró una fecha importante en todo el mundo. Fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y de acuerdo con este organismo internacional, Freedom House, algunos países no han alcanzado la auténtica libertad para expresar las ideas a través de la prensa escrita. Y lamentablemente, México, nuestro querido país, está entre aquellos cinco en los cuales, dice Freedom House por lo menos, no hay esa posibilidad total de ejercer la libertad de expresión de ideas a través de la prensa escrita. Por supuesto que este dato alarma, pero también hay una serie de acontecimientos que del 2000 a la fecha han marcado a este país de una manera lamentable. Y es que déjeme decirle, son 76 los periodistas que han sido asesinados aquí, en nuestra tierra, por ejercer esta profesión del periodismo. Y son 16 los que hasta la fecha permanecen desaparecidos. Es parte del trabajo de nuestro amigo José Lorenzo Fuentes Delgado, un análisis que hay que tomar muy, muy en cuenta. ¿Qué tanta es la libertad de prensa en nuestro país? La dolorosa cifra de 76 periodistas asesinados y 16 más desaparecidos desde el año 2000, da testimonio fehaciente de que la organización de Freedom House publicó en su informe anual libertad de prensa, donde por tercer año consecutivo, situó a México en la categoría de país no libre para el ejercicio de la libertad de prensa, y donde los políticos y funcionarios son más peligrosos que el mismo narcotráfico. México, Ecuador, Honduras, Venezuela y Cuba son los cinco países latinoamericanos en los que la prensa no es libre, es peligroso y de alto riesgo para ejercer el periodismo en un país bajo un conflicto interno y no internacional. La isla gobernada por Raúl Castro es el único en que está entre los 10 peores del mundo, según el estudio de Freedom House. En el informe, la organización no gubernamental con sede en Washington, D.C., y que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, ubicó a México en el lugar 132 de la lista de naciones que no otorgan garantías para la libertad de expresión y donde incluye a Libia, Afganistán, Pakistán, Cambodia, Angola, Venezuela, Somalia y Cuba, entre otros países. Además de los delitos graves, las organizaciones en materia de libertad de prensa contabilizaron, al mes de septiembre pasado, 225 incidentes de agresiones contra periodistas y o trabajadores de medios e instalaciones de medios de comunicación, cifra superior a los 207 atentados perpetrados a lo largo de 2012 y 272 registrados en el 2011. En general, destacó, el nivel de las amenazas y ataques se incrementó. Freedom House también denunció que el Programa Federal de Protección a Periodistas a un año de su implementación es considerado poco confiable, por diversos expertos y participantes en el mismo, mientras que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión logró solo una condena y una atracción en seis años. El predominio de las amenazas y la impunidad de los perpetradores origina la generalización de la autocensura, incluso en regiones que hasta entonces no se consideraban como una zona conflictiva en el combate al narcotráfico. Por otra parte, el informe reveló también que las estaciones de radio comunitarias en México enfrentan otro tipo de amenazas, ya que su cobertura local puede desatar la ira de políticos o empresarios locales más que de figuras del crimen organizado. Para Análisis Político, José Lorenzo Fuentes Delgado.